mi gente mira que me voy a comprar unas pitayas unas pitayas me voy a comprar unas cuánto es aquí? 60 pesos 60 pesos me voy a comprar 4 pesos me voy a comprar 4 pesos me voy a comprar 4 pesos 4 pesos me voy a comprar cuánto? 60 pesos 15 pesos a sólo 15 pesos la pitayas el cambio es de usted? el cambio es tuyo? el cambio es tuyo? venga qué haces con el cambio? un cambio el cambio es de usted?